Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy estamos en la ciudad francesa de Cuyo, en el sur de la región, y estamos por aquí con el nuevo Volkswagen T-Roc. Hemos venido a conocer al lavado de cara del SUV de la marca alemana. Ayer estuvimos con el coupé, os preparé un vídeo analizando el coupé, hablando ya de unas primeras impresiones de conducción y enseñándoos los cambios del facelift, pero se me quedó la espinita clavada de enseñaros la variante descapotable que también ha recibido la actualización de este facelift. Y precisamente es lo que os quiero enseñar en este vídeo. He podido ahí cogerlo, no he madurado un poquito para poder enseñároslo. Así que, lo dicho, lo tengo aquí a mi espalda. Si os parece, vamos con la intro y vamos a ver qué tal le ha sentado el lavado de cara al T-Roc Cabrio y vamos a ver también, por supuesto, las diferencias con la versión convencional. ¡Vamos con la intro! Bueno, pues aquí está, por aquí tenemos al nuevo Volkswagen T-Roc en su versión descapotable y en este vídeo voy a centrarme en cómo le han sentado los cambios a esta variante, teniendo además en cuenta que esta unidad que os he traído tiene el acabado R-Line y por lo tanto vamos a poder ver las diferencias respecto a la Caudolife que os traje en el anterior vídeo, porque ya sabéis que vamos a tener un equipamiento superior y también un aspecto más deportivo que salta a la vista en estos paragolpes diferenciados o en los diferentes modelos de llantas que podemos tener. Y precisamente las llantas, junto a los colores, son una de las novedades de este facelift, pero por supuesto no son los únicos cambios estéticos que nos encontramos porque también nos encontramos con cambios en los paragolpes y cambios en los conjuntos de ópticas. De hecho, esta unidad monta las ópticas EQ-Lite, que son opcionales y que son también una novedad de este lavado de cara. Ya estáis viendo la parrilla que también ha cambiado, una parrilla donde aparece el logo del acabado R-Line, la zona inferior del paragolpes, insisto, con un aspecto más deportivo. Y por cierto, estas llantas de aleación con el acabado bicolor son de 19 pulgadas. ¿Qué más nos encontramos? Pues si nos vamos a la parte posterior, voy a poner el intermitente para enseñaros lo mejor, ahí está, nos vamos a encontrar con un nuevo intermitente dinámico. Ya estáis viendo ese movimiento que hace el intermitente posterior y también es novedad el dibujo, el diseño de la óptica trasera. En la zona inferior nos vamos a encontrar también con un paragolpes, voy a darle un poquito más de luz, ahí está, para que lo podáis ver un poquito mejor. Nos vamos a encontrar con un paragolpes también diferenciador respecto al acabado Live y sí, esto de aquí son escapes falsos. Tenemos estas cuatro salidas de escape que parecen como muy exageradas y evidentemente son escapes falsos. Y también nos quería enseñar el maletero porque evidentemente va a ser una gran diferencia respecto a la variante normal. Vamos a poner un poquito más de luz por aquí, ahí está, tenemos bastante viento hoy, no me lo están poniendo, Francia no me lo está poniendo nada fácil para grabaros hoy. Bueno, tenemos por aquí un maletero de 280 litros frente a los 445 litros que tenemos en la variante normal y no solo tenemos esa disminución en la capacidad de carga sino que también tenemos que tener en cuenta pues que la boca de carga es mucho más estrechita. Pero al final tenemos espacio suficiente para tres maletas de cabina y alguna bolsa blanda, por lo tanto entiendo que es un espacio óptimo, correcto, ¿no? Para los 3-4 ocupantes que van a poder ir en este T-Roc Cabrio aunque evidentemente está más enfocado a que vaya una pareja o una pareja y un niño y por lo tanto no tendríamos problemas con el espacio. Insisto, 280 litros de capacidad de carga en este maletero teniendo además en cuenta eso, la boca un poquito más estrecha. Cerramos por aquí, vamos a ajustar de nuevo la luz para pasarnos al habitáculo, para pasarnos al interior de este T-Roc Cabrio. Y vamos a ver novedades en este interior. Bueno, voy a quitar ya el intermitente que ya os he enseñado cómo se movía ese intermitente trasero. Y vamos a ver qué novedades tenemos en el habitáculo, qué novedades tenemos en el interior del T-Roc Cabrio. Vamos a acomodarnos, vamos a cerrar por aquí. Bueno, estamos ahora a plena contraluz. Insisto, no me lo están poniendo hoy las condiciones climatológicas del sur de Francia, no me lo están poniendo fácil porque de repente tenemos sol, de repente se ponen las nubes y demás. Vamos a ver si se mantiene esta luz ahora. Bueno, ya sabéis que ha cambiado la disposición de la pantalla central, ¿no? Tenemos pantallas de 8 o de 9,2 pulgadas. En este caso tenemos la pantalla de mayor tamaño. Ya sabéis que la de 8 pulgadas mantiene mandos físicos, ¿no? Y por aquí tenemos un panel totalmente táctil donde, por supuesto, tenemos conectividad con nuestro smartphone. Vamos a ver si quiere enfocar un poco mejor la cámara. Ahí está. Tenemos, como os decía, conectividad con nuestro smartphone. Vamos a toquetar un poquito. Tenemos esta disposición en iconos. Tenemos, bueno, pues un menú que tiene un buen nivel de fluidez, ¿no? Y, bueno, pues sencillo. No es el último sistema multimedia de la marca alemana, ¿no? El que podemos tener en el Golf o el que podemos tener en el ID3, pero es un sistema multimedia, ok, efectivo, ¿no? Y, bueno, pues fácil de utilizar, aunque, insisto, no tiene la interfaz más moderna, ¿no? Y eso se nota un poquito en ciertos gráficos, en el navegador o en el aspecto de ciertos menús. También tenemos por aquí esta instrumentación totalmente digital. Bueno, totalmente no, porque en los laterales sí que tenemos esos elementos físicos para la temperatura y para el nivel de carburante. Y también aprovecho para enseñaros este volante porque en el anterior T-Roc, en el T-Roc que pude coger ayer, teníamos un nuevo volante también, pero con mandos convencionales en lugar de las superficies táctiles que tenemos en este otro volante. Ya estáis viendo que, por ejemplo, para subir el volumen podemos deslizar el dedo también para movernos por aquí. Ya estáis viendo también que es calefactado y eso lo vamos a agradecer mucho en una variante descapotable como la que estamos probando hoy. Y también tenemos por aquí el loguito de la R de este acabado. Otra de las novedades de este facelift, ¿no? Es esta zona de la climatización porque ahora también tenemos superficies táctiles por aquí, ¿no? Por ejemplo, para subir o bajar la temperatura. Tenemos esta zona en la que podemos deslizar el dedo. También tenemos esta otra para bajar o subir la presión del aire. Y lo que os decía, ya se nos ha plantado una nube por ahí al fondo y nos está cambiando la iluminación de la grabación. Y también quería enseñaros, de hecho me voy a salir fuera para enseñaroslo un poquito mejor. Quería enseñaros también el aspecto de esta tapicería con este acabado R-Line, con el logo que tenemos por aquí. Una tapicería mixta como la del asiento del Live, ¿no? De la unidad que estuve probando ayer. Aunque evidentemente tenemos otro entramado y tenemos el logo de la R por aquí. Sigue siendo manual como el de la unidad que estuve probando ayer. Y bueno, ya estáis viendo un poco también la configuración sin marcos de las puertas. Voy a bajar las ventanillas para que lo veáis. Mantenemos presionado por aquí. Mantenemos presionado también en la parte posterior. Y ya estáis viendo cómo queda la silueta del T-Roc con las ventanillas bajadas. Ahí lo tenemos. Además con este amanecer en la costa francesa. ¿Qué opináis, no? Es que, os lo decía antes, yo creo, al final es un concepto un tanto diferente. Es un concepto incluso, yo diría, que provocador. Porque hay mucha gente que dice, ¿qué demonios es eso de mezclar un SUV con un descapotable? Pero bueno, al final es una forma también aún más lúdica. Una forma aún más sexy, ¿no? De disfrutar, bueno, pues de un coche con un diseño chulo como puede ser el Volkswagen T-Roc. Voy a colocar la GoPro. Vamos a darnos una mini vuelta por esta ciudad. Y bueno, pues os cuento más detalles, más aspectos, ¿no? De este T-Roc Cabrio. Os cuento las motorizaciones con las que está disponible esta versión descapotable. Y sobre todo, bueno, pues también hablaros del precio porque ahí tenemos un matiz importante respecto al T-Roc convencional y respecto al anterior T-Roc previo al lavado de cara porque han ajustado un poquito la diferencia de precio entre uno y otro. Bueno, con vuestro permiso voy a poner el techo, voy a poner la capota de este T-Roc Cabrio. Ya estáis viendo que el proceso lo podemos hacer en marcha y que, bueno, pues tampoco se demora. Vamos a ver si entro bien por aquí. Ahí está. Y que tampoco se demora demasiados segundos. Ya sabéis que es un techo de lona, ¿no? Y la verdad que el aislamiento que nos ofrece el coche, tanto con... Voy a subir las ventanillas y voy a bajar un poco la presión del aire. Ahí está. Por cierto, asientos calefactados y volante calefactado. Combo ideal, ¿no? Para disfrutar en condiciones de un cabrio durante todo el año, ¿no? Que al final que ya sabéis que, bueno, pues yo soy de ir descapotado todo el tiempo posible. Y justo estaba por aquí la policía que antes les estaba pidiendo permiso para poder grabar en el puerto, ¿no? Bueno, realmente he entrado y luego ha venido la policía a decirme qué estaba haciendo y ha dicho, oye, ¿se puede grabar? Y me han dicho, venga, sí, no tardes mucho, pero sí, sí, puedes grabar por aquí. Bueno, quería comentaros motorizaciones y precios de esta variante, ¿no? De la versión cabrio. Tenemos, bueno, ya sabéis que la versión convencional, tenemos desde el 1.0 TSI de 110 caballos a la variante R de 300 caballos y que también tenemos motorizaciones diésel. En este cabrio perdemos la versión R, no tenemos un T-Roc R cabrio de 300 caballos, que por otro lado yo creo que molaría bastante. Tampoco tenemos la versión gasolina de 190 caballos con tracción total y nos perdemos las versiones diésel, tanto el 115 como el 150 caballos. Por lo tanto, se nos queda una gama que está alrededor de la versión de acceso con el motor de tres cilindros, el 1.0 TSI de 110 caballos y la versión con el 1.5 TSI de 150 caballos, que ya sabéis que es una mecánica que yo recomiendo mucho por la buena relación entre prestaciones y consumo que nos encontramos con esa motorización. Os dije, y tengo por aquí la cámara rodando, ¿no? Con la que he estado grabando antes. Os comenté ayer, ¿no? Que uno de los puntos, ¿no? Que más llama la atención de la dinámica del T-Roc es, bueno, pues la suspensión un poquito más firme, ¿no? Es ese tacto un poquito más directo, ¿no? Esa sensación de agilidad un poquito más marcada por parte de las suspensiones. Y luego también, bueno, pues tenemos un nivel de filtrado óptimo, ¿no? Esta suspensión se siente dura, se siente firme, pero tampoco es que sea esto un coche precisamente incómodo, ¿no? Porque el nivel de aislamiento es óptimo. En esta versión descapotable te encuentras con algún sonidito un poquito más, algún ruido parásito un poquito más marcado en la zona de la capota, pero de nuevo tampoco es algo especialmente trágico, ¿no? Y de hecho me parece que es una capota bien aislada y que, bueno, pues la capa de aislamiento que se ha puesto en este techo de lona está bien conseguido, ¿no? Dicho esto, comentaros que es un coche que, bueno, pues también esa agilidad que nos da las suspensiones también se corresponde con una agilidad óptima por las propias dimensiones del vehículo a la hora de maniobrar, a la hora de movernos en un entorno urbano, a la hora de aparcar, también nos lo va a poner fácil en ese sentido. Y entrando ya en el tema de precios, ¿en cuánto vamos a tener que pagar más por esta variante descapotable respecto a la versión convencional? Bueno, realmente tenemos una diferencia de precio inferior a los 3.000 euros. Se ha reducido en este lavado de cara, ¿no? Han ajustado un poquito más la diferencia entre la versión convencional y este descapotable. Desde la marca nos dicen que esperan que más o menos el 5% de las ventas se correspondan con esta variante y ahora en este facelift, viendo la diferencia de precio que hay entre uno y otro, pues la verdad es que, salvo que necesites ese extra de maletero, bueno, pues teniendo en cuenta todo lo que nos da el poder descapotar, ¿no? Ese plus de disfrutar la vida de una forma diferente, ¿no? De descapotas, te das un paseo por una carretera cercana a la costa como en la que hemos estado probando este T-Roc, solo por esas sensaciones, solo por esa experiencia diferente, solo por los momentos que te puede dar, yo lo tendría claro. Yo me iría por la versión descapotable, ese diferencial de precio no me parece especialmente significativo y nos vamos a ir a un coche más exclusivo, nos vamos a ir a un coche mucho más especial. Siendo ya claro, ¿no? Con la cifra, con el precio de partida de este T-Roc Cabrio, bueno, pues nos encontramos con un precio de 32.460 euros, cerca de 32.500 euros como precio de partida para la variante descapotable, ¿no? Ya sabéis que para la versión normal, ¿no? Para la versión convencional, hablábamos de una horquilla de entre los 29.000 y los... cerca de 29.000 euros, no llega a los 29.000 euros, pero cerca de los 29.000 euros, 28.820 o 860 euros, para ser más exactos, hasta los 53.000 euros de la variante R, ¿no? Que como os he dicho, no está disponible en este T-Roc Cabrio. Y, bueno, con esto, ¿no? Con esa referencia, con esos 32.460 euros, cerca de 32.500 euros como precio de partida para este T-Roc Cabrio, llegamos al final de este nuevo vídeo, al final de este repaso, al final de este primer encuentro con la variante descapotable del T-Roc. Yo ahora por delante tengo una ruta por las montañas de los alrededores, ¿no? Por esta zona del sur de Francia. Creo que voy a pasar cerquita de Perpignan. De hecho, imagino, ¿no? Que aprovecharé y pararé en Perpignan. Y quiero preparar un vídeo adicional, hablando del posicionamiento del T-Roc, teniendo presente que ahora tenemos novedades crossover, novedades sub, ¿no? En la propia marca, ¿no? Que no estaban cuando salió el T-Roc, bueno, pues antes del T-Roc, ¿no? Cuando se presentó, 2016, 2017, si no recuerdo mal, no teníamos modelos como el T-Cross, no teníamos tampoco al Taigo y no teníamos a toda esa familia de productos eléctricos. Al ID.4, al ID.5, las variantes GTX de ambos modelos, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, también quiero preparar un vídeo al respecto, hablando de por qué, bueno, pues Volkswagen está haciendo ese esfuerzo, ese lanzamiento, ¿no?, masivo de modelos crossover. Las ventas lo avalan, ¿no? Pero quiero posicionaroslo respecto, sobre todo, al Taigo, que ya sabéis que estuve hace poco probándolo, ¿no? Bueno, con esto, ahora sí me despido, que ya me estaba enrollando con otra historia. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de dejar un buen like, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos, ahora os estaré leyendo los comentarios y mañana nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Chao! Por cierto, un par de cosas que os quería contar más del T-Roc Cabrio a modo de bonus track. La primera es que no os había mencionado el tema del salpicadero blandito, que sí, que os había mencionado en el vídeo anterior, ¿no? Es uno de los aspectos que más me han gustado de este facelift y una de las cosas que más echaba en falta en el anterior T-Roc. Así que muy bien Volkswagen por haber metido esta capita extra de calidad que el T-Roc necesitaba. Y la segunda es que qué chula que está esta zona por la que estoy rodando, ¿no? Es la D12, ¿no? Estoy cerquita de Perpiñán y la verdad es que la ruta que he estado haciendo con la gente de Volkswagen me ha gustado bastante. Hemos estado yendo desde Cadaqués por la costa, ¿no?, hasta Francia. Y ahora estamos recorriendo el interior y, bueno, pues llevo ya una buena ensalada de curvas y parece que más adelante me espera un segundo plato de ensalada de curvas porque pinta interesante esta zona. Y, de hecho, he parado aquí un momento para decirle a mis amigos moteros, para mandarles un audio, ¿no?, a la gente de Irons Cafe Racer. Le he dicho, oye, por aquí tenemos que organizar una ruta, ¿no?, porque pinta bastante bien. Dicho esto, vamos a descapotar, que la carretera lo está pidiendo. Ahí está nuestra capota lista, plegada. Bueno, por aquí nos dice que capota abierta. Y voy a coger las gafas de sol, voy a coger la Aspersol, a ver si lo puedo hacer con una mano. Ahí está, lista la Aspersol y nos vamos a seguir disfrutando de la carretera y de este T-Roc Cabrio.